¡Hey! ¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a hacer el saca de lo de la caja número 3 Sí amigos, ya va el número 3 Y es de esta bolsita para cámara Y pues vamos al video sin más preámbulo Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a hacer el desempaquetado Hoy tenemos un solo paquete Esto va a ser muy rapidísimo, yo creo Y pues, a darle Este es nuestro paquete del día de hoy Y como ven es una camera bag Es una voltita para cámara La verdad Estuvo muy, muy, muy baratísima Y pues vamos a sacarla De la caja No, vamos a quitarle esas cosas porque no tiene caja Y... a darle Lo quito de aquí ¡Uy! Y como ven esto es todo No, no es cierto, tiene algo adentro Ok, ponemos esto aquí Y... ok, así se abre Tiene correa Tiene esta cosa protectora, yo imagino Y... Hay que quitarle todo esto Ok, ya está Ok, ya está Y... La correa Es de metal Bueno, esto es de metal Esto también Y la correa la verdad se ve de muy buena calidad Es para ponerla aquí Ok Y esto aquí Y esto va así en el cuello Esta bolsita la voy a ocupar Para la cámara Bueno, perdón La con la que estoy grabando Que mal chiste O... Para la cámara Una que tengo aquí Bueno, es que ahorita ocupo tres cámaras Una de ellas es la que... Con la que estoy grabando ahorita Otra Otra no la tengo en ese momento Es una Nikon Y... Esta Que me sirve como para fotos rápidas Si... En ese momento... En el momento que pasa algo No tengo acceso a... A cualquiera de las dos Esta prende rapidísimo Como ven ya prendió Es de... 10 megapíxeles O sea, no es la gran cosa Pero... Si necesito un disparo rápido Esta es mi salvadora Así que tal vez Esta sea la merecedora De la nueva bolsita O tal vez Sea la cámara Con la que estoy grabando En este momento No sé Todavía no he decidido Pero pues Esa es la idea Y... Bueno amigos Esto ha sido todo Un video muy rapidísimo Si te ha gustado Dale like Compártelos con tu... Bueno, compártelo con tu amigo Con tus amigos Tu familia Tu novio o novia Y pues nada Nos vemos en la próxima No No Gracias por ver el video.